www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí estaba enterado a través de la página del internet que ha habido un desabasamiento, pero el trabajo de nosotros es a diario que podemos salir a trabajar, igual en una curva visible hay como rebasar, igual carros particulares, volquetas, igual lo hacen las otras cooperativas. Entonces no le justifico al compañero si es que ha hecho alguna curva peligrosa, alguna cosa. No estamos para poner en peligro la vida de los pasajeros, entonces estamos para corregir esas anomalías como directiva de nuestra compañía. Aseveró Guamanque el trabajo de los choferes en las vías conlleva peligros y añadió que los conductores realizan su trabajo sin buscar accidentes de tránsito. Pero adelante de eso se rebasa una camioneta, se rebasa una volqueta, después de eso se rebasa la chabela. O sea, igual creo que se puede hacer un rebasamiento con precaución, sin causar molestias al carril que está de bajada. Me imagino que eso ya ha hecho el compañero, porque nosotros como dueños tenemos que cuidar nuestras unidades, de eso vivimos a diario. El trabajo es peligroso, no le hacemos de maldad, sino a veces se forman colas de 5, 10, 15 volquetas, entonces se atrasa también y el usuario lo que quiere es llegar a la ciudad, hacer sus trámites, sus negocios. Aseguró que hace menos de una semana se realizó una reunión con todos los choferes de la Cooperativa de Transporte Santa Isabel, para hacer un llamado y concientizar a los choferes con el fin de que no se siga realizando este tipo de impericias en las vías, que bien podrían ocasionar graves accidentes de tránsito, como los ocurridos a nivel nacional y que lamentablemente cobraron la vida de varias personas. ¡Gracias!